A través de un viaje de imágenes filmadas en blanco y negro, Roma, cinta dirigida por Alfonso Cuarón, recorre el acontecer en la década de los setentas de una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México y donde el cineasta pasó parte de su infancia. En su última visita al Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, lugar donde se inició en el cine, Cuarón recordó a sus maestros y habló de la importancia que tuvieron en su formación. Voy a estar tremendamente agradecido y curiosamente están en esta sala hoy. Y me refiero a Mitl Valdés, a Mario Luna, a Jorge Ayala Blanco, a Toño Ruiz y el que falta quizás sería Mario Luna. Esta visión integral que te da el CUEC, yo creo que es lo más importante que ha aportado el CUEC al cine mexicano, un sistema donde tratamos de integrarnos a la problemática social. Desde antes de su presentación al público mexicano, Roma ya cosechaba reconocimientos de la crítica cinematográfica como el Globo de Oro, el Premio BAFTA y el Premio Goya, entre otros. La cinta obtuvo 10 nominaciones al Oscar, máximo galardón de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. De estos, obtuvo tres estatuillas a Mejor Fotografía, Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Director. Esta es la primera película en español que recibe el galardón como película extranjera. Se dice que Roma no se construyó en un día y Alfonso Cuarón es un ejemplo de ello. Su constancia, dedicación y pasión por el cine lo han llevado a realizar cintas de gran valor social y cultural que han sido reconocidas por la crítica y el público. Para TVUNAM, Viridiana Mondragón.